La tarea que nosotros hacemos con el Plano Tengo, para que 200 lotes tengan la posibilidad a través del municipio de tener el crédito de la casa propia, en ese sentido nosotros hemos dispuesto 17 millones de pesos y traemos, creo que es el último cheque de la última cuota y se lo vamos a entregar, querida vicepresidenta, para que realmente se termine toda la sobreinfraestructura y que puedan realmente los vecinos disponer de los lotes. En la semana que viene yo sabía que había algunos cenizas que los vecinos, como buenos y responsables son, querían resolver ese tema y empezar a pagar las cuotas de sus terrenos que les pertenecen y a través, por supuesto, del trabajo permanente de los legisladores, Germán Cutarelli, Daniel Pasedini, ya hablaron con el ministro Tocali, con la secretaria y la semana que viene van a estar a la planilla para que tengan dispuesto. Por supuesto, también es importante porque la gente siente pertenencia cuando esa responsabilidad de empezar a pagar las cuotas. Así que, que se queden tranquilos que lo vamos a hacer y seguramente en conjunto, prontamente tendrán, como corresponde, soluciones habitacionales. Pero lo más importante, como decimos con el Gobernador, que para las soluciones habitacionales es lo más importante para tener el techo propio que tener el terreno propio. Y este programa está a lo largo y lo ancho de la provincia y es una verdadera realidad, un éxito que todos los municipios lo toman porque nosotros ayudamos con infraestructura, la gente se paga sus lotes y después va pagando la infraestructura a largo plazo y le permite tener una solución. Y ni que hablar de las inversiones en educación. Acá tenemos dos escuelas secundarias que son señeras, la escuela de trabajo y la escuela de agricultura, el IPEA 209, la escuela de agricultura, para decirlo más claro, el IPEA 51, Nicolás Avellaneda, que es la escuela de trabajo. Ahí hay 21 millones en la escuela de trabajo y 18 millones en la escuela de agricultura que pone el Ministerio de Educación para remodelación y ampliación para que realmente lleguemos adelante una tarea muy importante que significa para todos porque la inclusión social tiene que ver con educación. La posibilidad concreta de que la gente salga de la pobreza tiene que ver con la educación y para eso tenemos que trabajar fuertemente para que debemos a los sectores más humildes primero la alimentación correspondiente a nuestros chicos, la posibilidad concreta de que a los tres años lo llevemos a los ciclos iniciales de la escuela, que tengamos la sala cuna para que antes del ciclo educativo tenga la posibilidad que las madres lo puedan dejar para que tengan cuatro horas de trabajo y estimule a los chicos y lo alimentemos bien para que después a través de la educación le demos el salto cualitativo que realmente necesitan. Tuvimos realmente también una muy buena noticia, querida vicepresidenta de acá del Consejo Liberante, que también es la legislatura, al fin son todos legisladores y también para el municipio y para toda la ciudad que el ministro Graová en la semana pasada abrió los sobres de lo que son las escuelas PROA, que el otro día estuvimos visitando realmente el lugar y bueno ya se abrieron los sobres, vamos camino a la adjudicación, Marco Juárez tiene una escuela PROA que nosotros estimamos que es un monto de 30 millones de pesos que vamos a invertir para que tengamos una escuela de las tecnologías acá en Marco Juárez y esa inversión total que tiene el gobierno provincial en el tema de las escuelas es 986 millones en toda la provincia con 34, escuelas PROA en 32 ciudades.